Muy buenos días a la gente de Entre Surcos y Corrales. Bueno, seguimos con nuestra serie de transferencia de embriones bovinos. Ya les mostramos parte de la técnica y ahora... Acá lo vemos a Javier que está... Bueno, como ya vimos que la semana pasada hizo la colecta de uno de los cuernos, ahora va a ser la colecta del segundo. Es un hombre que tiene una gran destreza y lo que hace ahora es cambiar de la sonda Foley de un cuerno al otro en una maniobra van a ver lo simple y lo fácil que lo hace. Ahora va a enhebrar el otro cuerno, va a desplazar las ondas hacia el lugar que yo les contaba en el programa anterior, la va a fijar y va a proceder a hacer el lavaje para la colecta en el segundo de los cuernos. Nos comentaba recién que es una vaca que tiene una muy buena respuesta ovárica al tratamiento, así que bueno, la expectativa es que haya una linda cantidad de embriones. Como comentario quería contarles que esta técnica que permite rápidamente propagar la buena genética de una vaca superior, tiene unos números muy interesantes. Cada 60 o 90 días podemos ir haciendo la colecta en una vaca, siempre que no haya complicaciones, si no haya infecciones, si no haya problemas. Y esto permite que si contamos con un promedio de embriones de 6 por colecta en un año, es posible esperar alrededor de 30 embriones de una vaca. Si de esos 30 vamos a lograr el 50% sea 15 preñeses, una vaca que normalmente por año nos daría un ternero puede llegar a tener 15 terneros en ese año. Esto es un número excepcional porque una muy buena vaca estaba muy limitada hasta hace unos años. Así que bueno, de esta manera podemos reproducir la genética de forma muy interesante. Otro punto es que es algo que no está reservado exclusivamente para cabañas. Así como hasta el momento las cabañas son los grandes usuarios de esta técnica, digamos que por su costo y la simplificación que ha tenido al hacerla de esta manera no quirúrgica, les cuento que al principio era una técnica que se hacía por métodos quirúrgicos, había que abordar la cavidad abdominal, ingresar al útero para recuperar los embriones. Ahora se hace, ustedes ya lo están viendo, de una manera muy sencilla, muy simple, casi atraumática diríamos, sin producir daños en la vaca donante. Entonces esto hace que sea una técnica muy accesible para otro tipo de animales que tal vez no sean de una cabaña o puede generalizarse a un rodeo normal. Ustedes son propietarios de una vaca excelente y averigüen, averigüenlo, aunque no sean de una cabaña, averigüen con la gente que está en el tema qué costo les tendría, les representaría meterse en un programita de transferencia de embriones y por ejemplo a esa vaca que ustedes ven, que es la vaca que mejor esternero les da todos los años, es una vaca que ustedes han comprado porque les gustó en el momento y les está produciendo de gran manera, cómo lograr una gran cantidad de crías de esa vaca antes que se muera, antes de que cumpla su vida. Algunos números que pueden llamar la atención es que hay, por ejemplo, de una determinada vaca en su vida útil se han logrado hasta 300 o más embriones de una vaca a través de sucesivas colectas, 300 o más embriones, que es algo extraordinario. Son los picos de la técnica, pero bueno, existen. Hay vacas que pueden dar más de 20 embriones en una colecta, también pasa, o sea, uno habla siempre de promedio, pero puede que les toque en la lotería una vaca de estas y van a lograr grandes resultados. Bueno, ya casi está terminando la colecta de esta vaca, ahora lo que va a hacer Manuela, que está acá de ayudante de Javier, es tomar ese recipiente que les decía con el filtrito y esperemos que gran cantidad de embriones y pasar al laboratorio, que será cosa de nuestro próximo programa. Hasta la próxima.